Y cuernan de corazón, en aquario dado lenguaje, que saludo que lo pases, al que nace barrizo. Ay, de la misma opinión, porque alcanzo a comprender, pues la masa de poder, esta escuela no ha tenido, compararse al hombre suido, en la fuente de esa fe. Aunque nacido y criado, en la escuela del sufrir, me doy maña pa' vivir, como el hombre maletrao. No se trupea el buscao, ponerle a un pingo el apero, y a la vez truma ligero, los en el campo bolear, también si una reparnear, pegarle un caco al cuero. Dos de capar un potillo, y cuidar un parejero, y al manjarro mamañero, la maña les se pita. De mi rubro aparta, en una cancha correr, les de sacar y poner, a cualquier novillo en lazo, y bolear en campo raso, cualquier bicho pa' comer. De manejar el arao, pa' plantar unas semillas, que en el tiempo de las heridas, recono lo que he temperao. De hacer un lazo tensao, un cabreso maniador, separar como el mejor, rodeo en un campo abierto, y hasta en el mesmo desierto, su iguaje ha irrumpiado. Y mi escuela no me han dao, lo que me dieron el ser, a fuerza de padecer, la experiencia me ha enseñao. Y él se ha educado, a fuerza de ser destruido, y lo que siempre he vivido, por la ignorancia rodeao, ser el cauto desgraciado, de este suelo en su nacido.